Claro que siempre jugamos para ganar, pero nos topamos con un equipo con mucha calidad, con mucho orden, desequilibrante arriba, pero yo me voy, te digo, con la frente en alto, porque le dimos un partido del todo a tú. ¿Qué le sigue faltando este equipo? Como todo, creo que el fútbol gana el que se equivoca menos, el que aprovecha los errores. Igual, nosotros tenemos que trabajar mucho la parte de atrás, tratar de corregir algunos fundamentos. Adelante sabemos que la calidad está, pero es trabajar simplemente. Sí, ahorita nos vamos tristes, frustrados, pero bueno, ahí está, ahí está Pachuca. Juan Carlos, ¿cómo levantarlas de dos finales perdidas en el último año? Pues solamente decirles que así es el fútbol, que todo lo que nos está pasando es por algo, los tiempos de Dios son perfectos y solamente el fútbol tiene revancha a la vuelta de la esquina, hay que seguir trabajando y no desistir, siempre estar ahí, aprovechar oportunidades que se presenten. ¿Cuentas con todo el plantel para el próximo torneo? Yo creo que sí, ahora vamos a tener una plática también con directiva, plantear algunas cosas, pero yo creo que sí. ¿Tú seguirías volverlos al mando? Ahorita no ha habido otra cosa, ya dimos días para volver a vacaciones y yo me presento mañana para platicar con la directiva. Sobre esta final, Juan Carlos, ¿te sorprendió algo a lo mejor de mujeres o de jugadoras como Charly, como Jenny Hermoso? Tal vez esperabas mucho más de ellas en esta final. Pues mira, es muy difícil porque, porque si te das cuenta también hicimos un excelente cuartos de final, semifinal, donde por cuestiones casi todas jugaron las que iniciaron, jugaron los dos compromisos y siempre hay una carga que tiene la jugadora. Pero bueno, es seguir trabajando solamente, no es de que esperes más. Yo creo que más que eso estoy orgulloso del esfuerzo que hicieron mis jugadoras, que hasta el minuto 96 seguimos ahí peleando alguna oportunidad de gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!